Editorial, sábado 22 de abril 2023 Municipalidades de Payasca no convocan al Presupuesto Participativo 2024 El proceso del Presupuesto Participativo es un mecanismo de asignación editativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalece las relaciones Estado y sociedad civil. El Gobierno Municipal y las organizaciones de la sociedad civil debidamente representadas definen en conjunto qué se quiere lograr y cómo se orientan los recursos teniendo en cuenta los objetivos del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad. Se descarta así los caprichos del alcalde para imponer un proyecto. Este proceso se convoca de un año para otro. En la provincia de Payasca hasta la fecha sólo han cumplido con la Ley de Municipalidades de Conchucos y la del Distrito de Tauca. Las otras, incluidas en la Municipalidad Provincial de Payasca, no lo han hecho. Varios de sus alcaldes ya se han desempeñado como tales y preocupa a la población que su experiencia no le sirva para nada. La población payasquina rechaza que los dineros asignados a los proyectos de presupuesto participativo no se inviertan debidamente. Asimismo, que dichos proyectos se acuerden entre alcaldes y regidores, en sesiones amañadas, sin escuchar el clamor de la sociedad civil organizada, como ha pasado con gestiones anteriores. Por eso, llama la atención que el alcalde provincial de Payasca no haya convocado este presupuesto para el año fiscal 2024. Saben muy bien los burgos maestros payasquinos que con el presupuesto participativo basado en resultados para el año 2024, en la provincia de Payasca se logrará mejorar la eficiencia de la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a las prioridades consideradas. Reforzar la relación entre la municipalidad y la sociedad para facilitar en forma democrática la participación ciudadana. También, comprometer a la ciudadanía civil en las acciones a desarrollar, fijar prioridades en la inversión pública para la ejecución de sus proyectos declarados viables. Finalmente, propiciar el cedimiento, control y vigilancia de la ejecución del presupuesto y fiscalización de la gestión. Para la provincia de Payasca, te canta Estrellita Andina de Taúra. Payasca, hermosa provincia de Anto, con tu capital cabana y como te añoro. Payasca, hermosa provincia de Anto, con tus hermosos distritos, con tus caseríos, paisajes inolvidables y tus eucaliptos. Payasca, hermosa provincia de Anto, con tus hermosos distritos, con tus caseríos, paisajes inolvidables y tus eucaliptos. Payasca, hermosa provincia de Anto, con tus hermosos distritos. Payasca, hermosa provincia de Anto, con tus hermosas distritos. Y nos vamos a San Juan y Simón Alegua. ¡Eso! Te recuerdo, cantando este lindo guayo, como hijo provinciano, tierra pañaquina. Te rindo este homenaje a través de mi canto, porque donde yo me encuentre estarás presente. Te rindo este homenaje a través de mi canto, porque donde yo me encuentre estarás presente. Payasca, querido, eres tradición, inigualable en tu condición. El ser payasino es el corazón de los arcoachinos de mi nación. Payasca, querido, eres tradición, inigualable en tu condición. El ser payasino es el corazón de los arcoachinos de mi nación. ¡Eso! ¡Vamos, integración, payasina! Payasca, querido, eres tradición, inigualable en tu condición. El ser payasino es el corazón de los arcoachinos de mi nación. Payasca, querido, eres tradición, inigualable en tu condición. El ser payasino es el corazón de los arcoachinos de mi nación.